Y finalmente, las sirenas, las pisianas. En el mito de las sirenas para Pisces, ellas que son de Venus, hay mucho de la naturaleza. En principio es un animal mítico, sabemos que las sirenas no existen, pero también es un animal que refiere al diluvio. El origen de las sirenas serían las personas que fallecieron en el diluvio. Recuerdan, llovió durante 40 días, no construyó el arca, metió a los animalitos en el arca y se salvaron Noé, sus hijas, sus yernos y su mujer. ¿Y qué pasó con los que se ahogaron? En la mitología nórdica se transforman en sirenas. Por tanto, Pisces, eres una sobreviviente. Sobrevivieron al diluvio, aunque sea un animal mítico. Siempre habrá una solución en tu vida, si eres ella y del signo de Pisces. La carta de la fuerza, en particular en este tarot, domina a la fiera. Pareciera como que ella se encontró al leopardo en el arca de Noé. Domestica a la fiera, es una sobreviviente. Y allí donde a otros la fiera los hubiera dominado o aruñado, la Pisciana no se deja vencer por ningún contratiempo. Y si te encuentras una sirena por allí y eres Pisces y mujer, te recomiendo que la conviertas en tu avatar personal.